al respecto de este tema generados, nomás aguántenme poquito porque traigo mucha información ahí acumulada y se nos va a ocupar Temo Galindo porque anda ya en cuestiones de trabajo en Ciudad de México, el alcalde de Nogales y ya teníamos programado la entrevista porque pues es una autoridad también ahorita del PAN y la crisis que hay con las salidas del partido ayer aquí hubo destapes nos agarraron de imprevisto Ramón de repente se le movió a todo el mundo, estábamos con la crisis del PAN hablando y ocurre que Ramón Corral el senador, ya fue senador excandidato a la gobernatura en la elección más votada se destapa, destaparon a Javier Gándara, destaparon a Semo de todo en verdad hubo aquí en Proyecto Puente, son los mejores programas que salen los que no están planeados y Temo Galindo tiene una valoración de lo que está pasando en el PAN y otras cosas, Temo, ¿cómo estás? buenos días, te saludo con gusto, el alcalde de Nogales muy bien Luis Alberto, muy buen día mira, son crisis en ocasiones que se presentan en las instituciones políticas, no es la primera vez que sucede alguna situación de este tipo en el Partido Acción Nacional en el país y en Sonora pero yo creo que hoy lo que nos debe ocupar es trabajar con mucha más fuerza precisamente para que los valores que tiene el PAN para que los activos políticos que tiene el PAN, para que los cuadros también que le ofrecen la oportunidad de ser un partido competitivo pues puedan salir adelante y un tema importante es por un lado pues dejar la puerta abierta para que se retire con toda tranquilidad aquella persona que ya no se encuentra a gusto adentro de la institución a la que pertenecemos hacerlo con mucho respeto y esperar también respeto de quienes están viendo de esta manera pero el otro punto importante es seguir sumando voluntades es seguir abriendo las puertas para quienes de afuera se quieren acercar para quienes quieren poder concretar algún acuerdo político y trabajar en equipo ya se está dando en el tema del Frente Ciudadano por México y también dejar las puertas abiertas para muchos ciudadanos valiosos que tienen la intención de participar y aportar y es lo que hemos estado nosotros trabajando en el Estado nosotros tocando las puertas de los panistas para pedirles para hacerles un llamado que caminemos en unidad para hacer un llamado de que en el próximo proceso apoyemos a quienes tengan más competitividad pero también haciendo una invitación y teniendo la mano a elementos importantes de la ciudadanía que le puedan dar un valor adicional a la propuesta de acción nacional y que con esto bueno lleguemos nosotros con mucha competitividad y estoy seguro que los panistas lo están entendiendo y que también es tiempo darle la oportunidad al pan de tener una victoria en el Estado pero también la oportunidad a los ciudadanos de tener representantes pues combativos y que hagan uso efectivo del espacio que tienen para servir a la gente ¿También vas por la Senaduría? ¿Temo? ¿Perdón? ¿También vas por la Senaduría? ¿Por la candidatura al Senado? Lo he dicho con mucha claridad fue los primeros que lo compartimos que tanto adentro como afuera del partido lo he venido externando de que tenemos ser parte de quienes integremos la fórmula por varios motivos lo he dicho en varias ocasiones que siento que en el Estado hace falta cubrir ese espacio con mucho más entusiasmo con mucha más energía en ocasiones veo que el gobierno del Estado necesita el acompañamiento de estas figuras para poder sacar adelante de proyectos importantes hay necesidades en el campo hay necesidades en la pesca hay necesidades en la frontera hay necesidades de poder impulsar el desarrollo económico de la entidad pero también es el contrapeso del sistema de gobierno cuando las cosas no se dan de manera correcta en favor del ciudadano tuvimos el tema del gasolinazo en algún momento tenemos el tema del aumento del transporte también en otro momento y por supuesto que se necesita un contrapeso respetuoso pero también responsable y enérgico para que defienda los intereses del ciudadano y que bueno se haga presente cuando esos requerimientos o esas demandas de la gente de Sonora pues estén en la mesa por eso si vas vas a buscarla si por supuesto si ya lo he estado estamos trabajando he estado recorriendo el Estado me he estado recorriendo con la militancia de manera muy respetuosa estoy convencido de que en el PAN se requiere un relevo generacional de que en el Estado se requiere una figura que asuma con responsabilidad la posición que le responda la gente y por supuesto también regreso al partido de que el PAN merece una victoria en Sonora que necesita de candidatos ganadores yo vengo de tres elecciones ganadas las tres con muy buenos resultados pero también vengo de ejercer el puesto en tres posiciones distintas donde le hemos respondido a la gente pues con mucha claridad atendiendo a las obligaciones atendiendo a las funciones y a las atribuciones que los cargos dan ¿cómo ves las posibilidades? y hablas algo clave exacto un relevo generacional pues viene Ramón Corral otra vez yo le decía a ver ¿vienes impuesto desde el CEN? no, por supuesto que no es convicción ahí amistad con Damián Cepeda pues va a estar una pelea dura Temo Galindo estás tú por lo que veo con todo Célida Ramón Luis Cerrato y ayer bueno destapó David Galmán yo confirmé ayer con Javier Gándara me dice que él no va a la candidatura al Senado que él no definitivamente no va entonces hay puro peso pesado Temo Galindo por ahí por supuesto que va a ser una contienda competida al interior del PAN y estoy seguro que también va a ser una contienda competida ya en el tema constitucional yo lo que espero en ambos escenarios es que se dé con respeto que se presenten propuestas y también de que la meditancia o el método que vaya a tener la selección pues es un método muy transparente que permita que vayamos con quienes sean más competitivos quienes den la oportunidad de dar esa pelea afuera en la constitucional pero que también sean los perfiles que por un lado vayan a representar al ciudadano como un respeto y segundo también sean esos perfiles leales a la institución para que se pueda trabajar bajo los principios de acción nacional y dar los mejores otros que a fin de cuenta cuando alguien trabaja de esa manera quien gana es el ciudadano y es lo que se requiere en el estado de Sonora y en el país pues estaremos al pendiente Temo es decir de lo que ocurre porque pues por lo que veo esto se va a poner intenso y pues los panistas van a tener que definir cuándo cuándo se define todo esto mira nosotros estamos esperando que entre finales del último vez del año y los primeros días del año entrante se esté tomando la decisión yo espero repito que sea una decisión basada en la competitividad que se tomen en cuenta a los mejores perfiles que el proceso interno se dé en un marco de respeto he escuchado en ocasiones que se habla de que uno u otro candidato son los que vienen bendecidos por las dirigentes yo he sido muy claro en el caso particular desde que tomé la decisión la compartí con el Comité Ejecutivo Nacional con el Comité Directivo Estatal en un acto de respeto a la institución pero nunca utilizando a las figuras como carta yo no soy candidato oficial yo no represento a la línea de ningún grupo político soy un militante que aspira a ocupar la posición porque sé que la puede ganar con el apoyo de la militancia pero que también sé que puede cubrir el espacio con mucha responsabilidad como lo hemos venido haciendo y es lo que pongo en la mesa y también estaré poniendo en la mesa pues algunos mecanismos para que se pueda tomar en cuenta los diferentes perfiles que aspiran pero sobre todo también que se pueda mirar en adelante en que tengamos representantes en el Senado que le respondan a las medidas del partido que después no aprovechen la posición para salir corriendo y no regresar no atender a la gente y mucho menos defender o estar de lado de los ciudadanos cuando se necesita defender alguna causa que demanda la gente de su nombre ¿Qué le dirías a los nogalenses si en caso de ser el candidato tú por ejemplo en enero o por qué se fue el alcalde a ser candidato al Senado no terminó su trienio Bueno mira hay temas muy interesantes que nos afectan en la frontera el tema de la homologación del IVA el tema todavía del costo del diésel demasiado alto el tema de la modernización de la frontera las relaciones que se tienen entre México y Estados Unidos que tienen que impulsar la oportunidad de abrir mercados del Estado de Sonora con otros lugares que le benefician a los inversionistas en fin hay una agenda de temas importantes que obviamente hay la oportunidad de seguirlos impulsando esa posición que sin lugar a dudas le beneficiarían en hogares por otro lado compartirles que en el momento de darse la situación también estaríamos tranquilos porque estaríamos dejando cuentas muy claras una ciudad ordenada en el tema financiero pero también una ciudad con una cartera de proyectos a concluirse en el corto y mediano plazo que estarían concluyendo valiendo la redundancia con el proyecto que tenemos de mejoras en la imagen y en el desenvolvimiento de nuestra ciudad Muy bien pues te agradezco mucho Temo estamos en contacto como siempre contigo Igualmente Temo Galindo ya lo escuchó usted va por la candidatura al Senado ya lo dice claramente es decir sin ninguna otra ambigüedad entonces el PAN crece la lista y ya politizado el ambiente corto